El día de hoy no pueden felicitar los libros. Ojo a lo que dice que la de hoy no pueden felicitar los libros. No, pues ya falta la gente, la gente está en todo el día de altura, la gente está en todo eso. Final 23, que viene algo. No sé dónde ha salido, pero ahí está. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hasta de dos! Bueno, pero no vale porque... no, no, no. El rocío... ¡Gracias! 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 Hoy no te voy a mojar tanto no te voy a decir pero bueno también es por cuanto a... ¡Gracias! 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 Por ahí andaba. ¡Gracias! 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 No voy a decirte... Si ya ha pasado esto, yo tengo que ir a tener una buena idea. Pero a mi día es que la tengo que ir a tener una buena idea. ¿La voy a tener una buena idea? ¿La voy a tener una buena idea? ¿La voy a tener una buena idea? ¿No? No. No, no, no. Claro, de esperar. El plan de que echemos al final. Tendríamos que hacerlo primero porque no hay ni acequias, pero... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡No hay nada más! 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 ¡inframentas para ver! ¡Ah, claro! ¡No hay nada más! ¡Otro crypto, marAU! ¡No hay nada más! ¡Oh, claro, lo que es Vitória! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡ água! ¡ nggak algo más! ¡No hay nada más! ¡D titulado Pérez Runge. ¡Y en Perreo sí! ¡Gracias! 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 no se lo va a hacer, hablo menos bajaremos cuando no vemos Simon Batar jefe Nicaragua ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mравствуйте! ¡Gracias! 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 ¡Tienes un poco de romántico! ¡Gracias! 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 Bueno, hay que inesternos. ¡Gracias! 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 ¡Venga, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Aguanta Javi ¡Gracias! Hay que sacar ¡Apúralos! ¡La esquina. A ver ¡Gracias! 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 Ya tiene otro mejor porcentaje de tiro. Ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Eso también! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!